Yo jamás sería aquello que fui A quien entrego mis cargas para recibir Rindo toda mi vida ante ti A los pies de la cruz donde hay paz para mí Para siempre has cambiado mi ser Mi lamento en danza, mi miedo en fe Y en tu gracia yo caminaré Aprendiendo de ti a vivir y a creer Camino en la corriente de tu alma A donde me envíes tu gracia suficiente, mi Señor A donde me guías iré Mis ojos en ti fijaré Y en mi corazón tu verdad mantendré Y tus fieles promesas creeré Con mi vida entera te adoraré Camino en la corriente de tu amor A donde me envíes tu gracia suficiente, mi Señor A donde me envíes tu gracia suficiente, mi Señor A donde me guías iré A donde me guías iré A donde me guías iré A donde me envíes iré Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para hacer Lo que debo hacer A donde le reuniré A donde me guías iré Que fugiré A donde me envíes tu gracia suficiente, mi Cristo A donde me guías iré Mañana no sé qué traerá Ayúdame Voy a poder vivir un día a la vez Camino a la corriente de tu amor ¿A dónde me envíes tu gracia suficiente, mi Señor? ¿A dónde me envíes tu gracia suficiente, mi Señor?